Y hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de un episodio de más de Fortnite Ayer llegó My Hero Academia, oleada 3, con 3 personajes nuevos Así que vamos a testear reactividades, porque sí que hay cosas que decir Unas para un lado mal, otras para un lado bueno, así que bueno, vamos a ver Primero estamos con Himiko Toca, como pueden ver Tengo que decir que inicialmente yo tenía la esperanza de que hubiera algún tipo de reactividad con los cuchillos Porque ella tiene estos aquí en las piernas, ven que tiene estos 6 diferentes Y ella saca uno más, porque ven que es idéntico, ven, es el mismo mango, mismo todo Pero lastimosamente no es reactivo, o sea, dígase, no sale de la propia skin Vean que no se quita ninguno de los 6 que está ahí abajo Hubiera sido muy cool que alguno de esos se quitara Hubiera sido cool que se quitara alguno al azar, como que saca uno diferente cada vez Eso hubiera sido súper cool, pero no, ese detalle se lo han ahorrado Y para quien me diga, oh, eso no pasaría, nunca pasa así De hecho con Sasuke pasa eso, porque Sasuke tiene incorporada el mango La funda de coso de su espada Y la saca cuando uno saca la espada del pico Así que sí que hay reactividad de esa manera Porque yo sé que generalmente es con las mochilas, no con las skins Pero sí que funciona así Y por ejemplo, Darth Vader y otros personajes de Star Wars Cuando uno saca su respectivo sable de luz Se quita del cinto que ellos tienen Así que definitivamente esto ya ha pasado antes Pero no con Hímico Toga Además que también me quedaron debiendo un emote con Hímico De que se pueda transformar en el personaje que mata Igual que hace Mystique Ella era la siguiente perfecta ejemplo para que lo hiciera Pero no fue así Así que, siguiente Vamos a ir al siguiente personaje Vamos a poner aquí por conjuntos para que sea más fácil Pasemos a Shigaraki Así que Shigaraki, vamos a probarlo con su mochila Porque la mochila específicamente tenemos las dudas Ya que Nomu Jr. es un juguete Claramente es una figura de acción Y la última vez que tuvimos una figura de acción Fue All Might Que All Might, de hecho cuando uno hace una kill Levanta el brazo de manera triunfal Increíble, guau guau Así que, ¿habrá algún tipo de reactividad? Ojo, en términos del casillero No indica tener algún tipo de reactividad Pero eso no quiere decir que no la haya Muchas veces hay reactividades secretas Así que vamos a testear cosas en Battle Royale Y vamos con Tomura Shigaraki cayendo de una vez Vamos a probar un par de cosas Que podrían ser reactivas con algo como esto Obviamente las kills es la mayor sospecha Como ustedes saben Ya que así es como era reactivo All Might Así que, si es que hay algo de ahí Es posible que sea esa la situación Obviamente es posible que si es que hay una reactividad secreta Sea algo mucho más random que solo una kill Y eso va a ser más difícil de descubrir Así que ya veremos Pero bueno, vamos a intentar caer en esta casita de acá A ver si nadie nos cae encima Y conseguimos algo de loot Para poder probar También, a ver, abrir cofres A ver, este, las típicas, este Curarse y dañarse Todo ese tipo de cosas Este, en general va a estar Dios mío, estoy cayendo lentísimo Siento que estoy cayendo a menos uno Ok, aquí no hay ni cofre ni nada Oh, aquí hay una caja Esperen, veámoslo No hizo nada Ok Wow Wow ¿Vieron eso? Como no hizo nada Ok Solo por la tontería Voy a pescar Esto no es una reactividad Es más, no he visto Nadie que se reactiva a haber pescado Ok Respuesta Let's go Muy bien Eh Habiendo hecho eso Vamos a tirar la caña de pescar Muchas gracias Este, subamos Busquemos algo más de luz en otro lado Eso Let's go Ok Curarme tampoco ha hecho nada En ninguno de los casos Me tomé ya Pociones Y me tomé también Esta cosa Así que no vi ninguna reactividad aquí Por lo que nos queda Es buscar una kill, gente Así que eso es como Ah bueno Y un cofre también de pronto Esperen Vamos a volvernos aquí Porque un cofre Aquí puede haber un cofre En algún lugar cercano Vamos a ver si me sale La señal de un cofre cercano Eso mismo Hay un cofre por aquí Lo que no quiero es romperlo También puede estar arriba Oh, ah bueno Esto no es un cofre Pero ok Abierto Igual no contó Por si acaso Para que le quede la duda A ver No, no Uy, 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 uy A ver Ojo Atención A la mochila Nada Ok Vaya Le vale madres esto ¿Cómo se llama? Le vale madres el Cualquier A todo le vale madres Pero bueno Vamos a buscar una kill Entonces para ver si tenemos Suerte Y ver si hay algo De reactividad Ok Parece que hay gente Playando aquí Oh sí, sí Ahí los estoy viendo Corre, corre, corre Unita colina esta Y Aquí está Boom Nope Boom Dios mío Tomura Shigaraki Oh, es Mystique justamente Que la mencioné ¿Dónde estás amiga? Estoy disparándole a lo ciego Pero no importa De pronto salía la cita No, no Déjela en paz Déjela en paz Ahí está kill Uy, yo no vi nada No vi absolutamente nada ¿Les voy a ser sincero? Sí No me parece No me parece No me parece que haya nada Con este amigo Lastimosamente Parece que sigue Sí que fue cierto No parece que haya reactividad Con 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 esta mochila Lastimosamente Bueno Un poco decepcionante esto Veamos dos decepciones Tendremos tres decepciones Veamos Y finalmente Pero no menos importante Tendremos el encendedor De llama azul Que este es el de Davi Obviamente con la respectiva skin Vamos a ir a testearlo De nuevo en Battle Royale Porque parece que hay algo de reactividad Vean como que tiene un Fuf de fuego Y que hace de vez en cuando Eso es muy sospechoso Y sí Ojo que la mochila No indica Se reactiva aquí Así que probemos Y último Pero no menos importante Davi Que ya les digo yo Vaya Estela Vaya Estela Esta es la última Que vimos ayer En el video de combos Y me encantó Y es que por favor ¿Qué más tengo que decirles? ¿Tengo que decirles algo? No Se demuestra En fin Con Davi es donde tenemos La mayor duda O mayor duda No mayor sospecha De que sí que hay una reactividad Porque claramente En el casillero Y en la tienda Se ve Como que hace un fogonazo extra El 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 encendedor este De Davi Así que probablemente Haya algo por aquí ¿Alguien me está cayendo encima? Alguien me está cayendo Alguien me cayó encima Efectivamente Vamos a probar de una vez esto Hola persona ¿Cómo está? Uy no tengo armas No, no tengo armas Ajá 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 Quieto Oh sí que sí Ahí lo acabo de ver Lo acabo de ver Es como una ráfaga Es muy rápido Eso sí Es muy muy rápido Si uno no le pone atención Uno no se da cuenta Ok, tenemos que intentar Hacer una kill más Definitivamente Como estaba diciendo En el video de ayer De combos Alguien me dio una idea Muy sólida Para un combo Con él Bueno, no combo Pero una cosa que faltó Para el combo Y es este papel Que si se fijan Tiene como un fueguito azul Pasando Básicamente lo que hace este papel Es agregar nada más El fueguito azul Ok No cambia el resto De la textura Del arma Es la textura original Del arma Y le agrega solo El fueguito azul Ese es el papel De Jujutsu Kaisen Se llama flujo de energía Maldita creo que se llama Algo por el estilo Así que ese papel Gran recomendación adicional Bonus de combos De los de ayer Porque creo que se ve muy bien Digo por obvias razones Se ve muy bien Oh fuck Hay alguien aquí Oh fuck 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 Hay alguien aquí Esperen Llevémonos esto Llevémonos lo opuesto Digo yo Eso mismo Por favor Por favor Ok Hay gente aquí peleando O buscándose O haciendo cosas Ok Perfecto Tuk 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 Que estoy haciéndolo sin apuntar Porque Eso ahí está Se vio otra vez Definitivamente reactivo Definitivamente Aquí sí que no hubo decepción Definitivamente reactivo Vamos a abrir aquí Aquí está el otro amigo Pum 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 Oh dios Que me emocioné Esta persona Si tenía escopeta Pero a ver Definitivamente Habíamos reactividad ahí Aquí sí que no hay confusión Alguna sobre si Davy es reactivo o no Lo que diré Como conclusión Es que Las tres son grandes skins La verdad Sinceramente Eso ya lo he dicho Dieciocho veces Pero diecinueve Y de esas De nuevo Davy otra vez Salió encima Porque Davy Es que tiene reactividad secreta Así que bueno Davy God ¿Qué quieren que les diga? Nos vemos en el próximo episodio Y en el próximo Bye bye